Muy buenos días, directos amigos, todos televidentes, muy buenos días, Darwin Vizcaya. Buenos días, Luis, con bastante frío en la ciudad de Nueva York el día de hoy. Así es, no quiere que la gente como que disfrute en las playas todavía. Así que esta temperatura está así como que cambia mucho. Pero bueno, importante que el día sábado tenemos un evento importante y parece que va a estar bien soleado. Sí, exacto, y el Día del Padre que también por adelantado felicitamos a todos en ese día. También parece que se va a caer un poquitito al humor de Aguacero, pero no mucha cosa. Y un excelente regalo para el Día de los Padres, ya que es un cooler bien bueno que estarán dando aquí en Naira. En la entrada, exacto. Así que nosotros tenemos el Dancing Ready, vamos a darle el recuerdo del 2018 de ese evento. Y Pico 1 están enfrascados y por fuera Holiday Disquees vienen atropelladas desde la tercera posición. El comando ha dominado, Pico 1. Ha dominado el comando por dos cuerpos y medio, tres cuerpos. Ha dominado el ejemplar, Pico 1. Ha dominado, claro, con Manuel Franco por cuatro largos, cinco largos. El segundo lugar lo está tratando de defender. Ahí el ejemplar, Crossy Spring llegando, ganando fácil, Pico 1. Segundo, Crossy Spring. Tercero está finalizando, Holiday Disquees. Bueno, y ahora vamos a ver cómo comentamos la carrera del Belmont State, la victoria de Sir Williamson. Ahí vamos a ponerle la carrera para que ustedes vean la carrera. Y enseguida vamos a empezar con el comentario del evento, Darwin, de la victoria de Joey Rosario en este evento. Exactamente, Luis. Vamos con el Belmont State y ganó muy fácil, Pico 1, el Dancing René del año pasado. Y vamos a ver lo que sucedió el sábado con el Belmont State. ¡Vamos a ver lo que sucedió el Belmont State! ¡Vamos a ver lo que sucedió el Belmont State! Impresionante, impresionante Sir Williamson, ¿eh? Joel Rosario, yo creo que hizo de todo. Sacó de la baranda, buscó afuera y ganó la carrera con este caballo Sir Williamson que se vio muy bien. Lo bien el Peter Pan no se vio como este Sir Williamson. Como este Sir Williamson ahora, así que se vio impresionante. Así que nosotros esperemos que continúe en estas excelentes condiciones y verlo para las grandes carreras. A lo mejor se destapa correr de aquí en adelante o es un ejemplar que las carreras en distancia de una milla y un octavo, una milla y un dieciséis no le estaban gustando. Y ahora las de larga, de milla y media, milla y un cuarto, esas sí son las que él va a correr. Así es, así que esperemos que mantenga las condiciones y que sigan las victorias. Así que vamos a entrar en análisis de este evento del día sábado. De Darcy en René, una carrera que se corre a la altura de la novena del día sábado. Tiene una bolsa de cien mil dólares, como ustedes pudieron observar, pico uno ganó en su anterior versión. Una carrera, corren solamente seis yeguas. Yo me voy a quedar en primer orden con la número dos, Holiday Diswiz. La que monta José Lescano para la cuadra de Linda Rice. Viene de correr en prueba contra ejemplares abiertos. Carrera abierta para criados en Florida, Kentucky, cualquier parte de los Estados Unidos y del mundo. Y lo hizo bien en sus actuaciones. Ahora corre una prueba restringida para New York Breaks. Creo que ya tiene la opción para ganarse a este grupo. Le agrada el hipódromo de Belmont Park. Ocho actuaciones en este hipódromo. Ha obtenido tres victorias. Y realmente contra las New York Breaks, ella siempre se ve muy superior. Va a tener un solo enemigo en el número seis, Paws for the Cust. La que monta Rajit Marat. Ahora le toca recibir libras. En sus últimos compromisos estaba corriendo con 121, 123 libras. Ahora corre con solo 117 libras. Y las yeguas a las que ella le daba libras en su anterior compromiso. Ahora están recibiendo mayor cantidad de libras. Y esto la va a favorecer muchísimo. Luis también viene de correr contra ejemplares abiertos. Ahora viene una prueba exclusiva para New York Breaks. Ella siempre se enfrenta muy bien a los criados en Nueva York. Así que yo me voy a quedar con estos dos, Luis. Dos y seis. Número dos, Holiday Disquise. Número seis, Paws for the Cust. Así es, yo personalmente también con la categoría de Holiday Disquise. El ejemplar que tiene mucha categoría, está en las buenas condiciones. Es el ejemplar que nosotros vamos a mencionar primeramente sobre el otro ejemplar de un nombre parecido. Midnight Disquise. Que también corrió en categoría abierta. Así que son los dos ejemplares que nosotros estamos mencionando en este evento. Y un ejemplar que no vamos a descartar. Ya que cuando están ganando mantienen las condiciones. Aunque están comiendo agrupación. Es Leech Dream. Así que vamos a considerar el 2-5-4 en este evento. Así que con esto ya estamos concluyendo una transmisión más en vivo de las informaciones sabatinas en español, Darwin. Bueno, recuerdo que pueden registrarse a través de nairabets.com usando el código promocional Darwin. Y vengan al hipódromo a disfrutar del Día del Padre. Así es, será hasta otra próxima entrega.